Dios, eres gracioso 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 No prometas lo que no será No prometas, no prometas No prometas lo que no será Ni confundas tus nuevas ideas Solo dejas seguir del momento Tala de mí la mejor No soy pieza de nuevo ajedrez Ni moneda que todo lo compre Simplemente te empecé a querer Y me gusta sentirme a tu lado Si los ídolos se derrumban Si mañana de ti es ti Nadie puede saber el futuro No prometas lo que no será Si los ídolos se derrumban Si mañana de ti es ti Nadie puede saber el futuro No prometas lo que no será No prometas lo que no será No prometas lo que no será No prometas lo que no será